Este soy yo, Frank Amoril. Hoy es mi cumpleaños, pero mi jefe me ha encargado un trabajo y no puedo negarme. Hola, vengo para hacer de... niñero. Bueno, esto es el salón. Por la mañana, Remy toma un squick y un panecillo con Nutella. ¿Todo bien? ¡Qué habitación tan chula, Remy! Pero algo pasó. Buenas noches. Esta noche es una gran noche porque hemos venido a desearle feliz cumpleaños a nuestro amigo Frank. ¡Sorpresa! ¿Estáis locos? Es la casa de mi jefe. ¿Queréis que me eche o qué? El niño está en su habitación. ¡Tachán! ¿Y eso qué es? ¿Un zombífero? ¿Pero tú estás loco o qué? Espero que no haya ningún problema. Seguro. Estará a cabo hasta mañana. Tranquila. Le conozco bien. Es un tipo serio. El niño ha desaparecido. ¡Remy! ¡Remy! El hijo de Chodel se ha escapado. Vamos a buscarlo. ¿Podríais ordenar un poco y echar a todo el mundo? Eso está hecho. No te preocupes. Sí, tranquilo. ¿Qué es todo esto? Todo se nos fue de las manos. Chicos, chicos, ahí está Remy. Sí, mira, Remy, ahí está. Remy. Perdone. ¡Qué locura, tío! ¡Ada! Lo peor aún estaba por llegar. ¡Oiga! ¡He dicho que se lo tenga! ¡Sin coger esto! ¡Tío! Sinceramente, no creo que sea para tanto. ¡Vamos, Mike! Tranquilo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Gracias por ver el video